Conociendo el sistema anterior, yo mismo siempre le dije que era un sistema obsoleto, que había que mejorarlo, esto vino a mejorar. Este sistema sin dudas es perfectible. Hay cuestiones que lógicamente yo siempre expongo mi visión sobre el particular. Fueron mejorando, una de las cosas que nosotros pedíamos oportunamente era justamente el fraccionamiento, que luego se fraccionó. Después llegó el pago opcional de las concejales Repeto y Natalia Jiménez, que colaboró también. También falta sin dudas trabajar, y bueno, vamos a ver el año que viene cómo queda compuesto el Consejo Elevante en cuanto a autoridades y en cuanto a todo lo que tiene que ver con comisión y demás. Y en ese sentido, faltaría trabajar sobre las motos, sobre quitar las motos entre los autos, eso no está legislado. Hoy no podemos hablar de sancionar una moto que eventualmente no estacione en un lugar exclusivo para motos porque no hay una normativa que lo establezca. Eventualmente trabajar sobre un proyecto del concejal Rosberg, al cual yo acompañé, y también generé la expectativa de ahondar en cuanto al análisis, que tiene que ver con qué hacemos con la moto y el estacionamiento. Es decir, hay cuestiones por trabajar. En lo personal me queda un año todavía de mandato, voy a estar al servicio. Agradecí al administrador, al señor que está a cargo de la gerencia, la amabilidad porque si bien no compartimos espacio político, pero compartimos un mismo interés que es lo mejor para el posadeño. ¿Qué puedo decir del SEM? Que mejoró la rotación, hay menos autos estacionados por más tiempos. Conocedor, insisto, del sistema, sé que mejoró la recaudación, porque en el sistema anterior, obsoleto a mi criterio, quedaba el 25% de nada. Hoy queda el 72% de mucho. Eso sin dudas sirve para solventar el pago de los tarjeteros que pasaron a ser empleados y sirve para solventar todas las mejorías que nosotros siempre decimos. Posadas está más señalizada, hay que seguir señalizando, hay que seguir trabajando sobre el particular, pero también vemos y reconocemos lo que están haciendo y por eso estoy acompañando y creo que este es el camino. Y también, ¿cómo se trabaja en cuanto a la educación vial? ¿No es cierto? Porque por ahí muchas veces las personas saben de una mala maniobra y la hacen igual. Y somos testigos constantemente de accidentes por mala maniobra. Lastimosamente ayer fuimos testigos de dos muertes por imprudencia humana. Respeto a esa familia, respeto a esa persona que participaron de eso, pero hay que decir desde el punto de vista objetivo que salir, girar, no habiendo un semáforo circular en exceso de velocidad, son todas cuestiones humanas que se pueden solucionar. Yo estuve la semana pasada en la calle Blas Parera y ahí fui testigo de un accidente, pero increíble. Una moto sale, gira nube, viene otra moto y le lleva puesto, por decirlo de manera sencilla, y falta de cuidado a la hora de transitar. Particularmente soy docente, el tiempo que puedo, las veces que me invitan, estoy recorriendo y conversando y hablando de todo lo que tenga que ver con normativa de tránsito y explicando mucho lo que tiene que ver con el SEM, porque hoy hay que aprender a leer el nuevo sistema de estacionamiento en Posadas. Se está cambiando del viejo sistema de la señalización vertical, para decirlo en sencillo, de los carteritos parados, a la señalización vertical, perdón, horizontal, que son los cordones pintados. Y en eso hay que decirlo, el señor Alzamendia viene trabajando con su equipo y hay que reconocer, y el vecino tiene que reconocer que el color blanco es el permitido, que el verde es para carga y descarga, que el celeste es capacitado, que el amarillo con letra negra es taxi, que el amarillo constante es prohibido, o sea, hay que contar de estas cosas, que el celeste con letra blanca es para bicicletas. Entonces, el vecino de la ciudad de Posadas, que hoy viene a estacionar, o el vecino de la provincia, o aquel visitante, tiene que aprender a leer el cordón, tiene que aprender a leer la señalización horizontal que el equipo de Arsamendia está llevando adelante, al cual felicito y lógicamente reconozco como buen trabajo. Esto nace con una idea del Intendente Joaquín Lozada, que tiene que ver con el ordenamiento del espacio público, ¿no es cierto?, y la agilización de lo que es el tránsito. Luego, bueno, arrancamos en noviembre del año pasado con una fuerte etapa que tenía que ver con la capacitación de nuestro personal, con la concientización del público y con el asesoramiento también al vecino que utiliza el auto para utilizar la nueva tecnología. Nos hemos encontrado en su primera etapa, digamos, con el cambio en el momento que uno innova en los procesos, se encuentra con, no con el rechazo, sino que la gente duda en cambiar, ¿no es cierto? Hoy por hoy la gente ha adoptado bien este sistema, tenemos cerca de 50.000 descargas hoy del aplicativo móvil y tenemos un número aproximadamente de 40.000 personas que utilizan el pago anticipado del estacionamiento a través de las agencias, ¿no es cierto? Eso nos permite decir que ha tenido buena aceptación y que la gente ya sabe y conoce cómo se utiliza. Por supuesto, los desafíos hacia adelante tienen que ver todavía con seguir trabajando y encontrar maneras innovadoras para mejorar a nuestra ciudad y darle una mejor calidad de vida al posadaño a través de la mejora en la transitabilidad, ¿no es cierto? Que es parte del día a día del ciudadano de posada y que, bueno, esta herramienta es innovadora, pero no solamente la tecnología es parte de la innovación, sino que también las ideas, el trabajo continuo y cualquier novedad, como por ejemplo el código de colores que asegura, digamos, que las personas tengan las reglas claras para poder al momento de estacionar el vehículo. ¿Qué fue contra lo que más tuvieron que luchar, tal vez, a la hora de que el posadaño adopte esta herramienta? ¿Es contra, por ahí, tuvieron que luchar para informar al posadaño justamente sobre esta herramienta o tal vez luchar contra los malos hábitos que por ahí tienen, ¿no es cierto? Los automovilistas, por ejemplo, antes se veía que alguien estacionaba un auto y lo dejaba varias horas, que ahora eso ha cambiado bastante. Sí, no, la mayor, a ver, la mayor variable de reclamo hasta el momento tiene que ver con los motociclistas, ¿sí? De que todavía no utilizan, no conocen o no utilizan los espacios que están destinados para exclusivos para automovilistas. Nosotros con la Dirección General del Tránsito hace 50 días empezamos una campaña de comunicación, de concientización y de asesoramiento al motociclista. Esperamos que prontamente ya podamos contar con el apoyo de todos ellos como para que utilicen esos espacios y evitar inconvenientes mayores. Así que estamos trabajando para que, dar una solución a la organización del estacionamiento de acuerdo al tipo de vehículo. Todo el impacto que ha tenido esta herramienta, ¿se ve reflejado tal vez en estadísticas también, por ejemplo, no sé, reducción de accidentes? Claro, por supuesto, la única forma que nosotros tenemos de evitar accidentes es a través de anticiparnos, digamos. Por eso buscamos justamente que las motos tengan sus espacios y que no estacionen frente de los autos, porque cuando sale de golpe una moto se produce un accidente con todo lo que tenga que ver con los daños a la salud y los daños económicos que también se sufre en esos momentos, además de los problemas legales. Entonces la única forma es anticiparnos y prevenir todo.